20 horas, 21 minutos Bájate la aplicación de Estación Deportiva Plataforma alternativa de AM1550 con distribución digital de contenido multimedia Descargala gratis desde Play Store en tu celular o escuchala en www.estaciondeportiva.es en vivo.com.ar Estación Deportiva Radio Sin Límites Estación 1550 Comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo No te importa lo que diga No te diga lo que más No te diga lo que más No te diga lo que más Cada vez que quiero más No te diga lo que más No te diga lo que más ¡Basta ayer! ¡Basta ayer! ¡Basta ayer! ¡Basta ayer! ¡Basta ayer! Sal態os Comienza Tageres Locura y Pasión Información, opinión, análisis Las voces de los protagonistas Y la participación de los oyentes Düller Taleres Locura y Pasión Con el equipo periodístico De frecuencia albirroja Empieza Talleres, locura y pasión Esta noche es hora de Que empiezas a cambiar El tiempo pasa pronto Y todo tiene su vida Un pasapas Siento tu voz En las cámaras de la iglesia En la estación Siento tu voz En la avenida En esta plaza, en este sol Sos como un duende de color Sos como un sueño Que ha vencido al tiempo Tu gloria es hoy La historia que llevan Adentro pueblo y vos Tu gloria es hoy Tu gloria es un camino Abierto a ser mejor No me imagino Sin que estés En un lugar de nuestro ser La tiempo Vamos Talleres, corazón Hay un grito en el tablón Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos Ollentes de Talleres, locura y pasión Arrancamos en vivo Este nuevo segmento En la radio En el aire Estación 1550 Para compartir Lo que nos queda Juntos de la noche Del domingo En el aire De Talleres, locura y pasión Cuando han pasado 25 minutos De la hora 20 En la República Argentina Y estamos en el estudio móvil De Talleres, locura y pasión Y frecuencia albirroja Porque nos agarra En camino De regreso Luego de lo que ha sido La presentación De Talleres Con victoria Hace unos minutitos Nada más En el estadio Del Tricolor En Munro En Libertarios Unidos Ayer les derrotó Sobre la hora En tiempo Descuento En realidad 1 a 0 A colegiales Con un gol convertido Por Lautaro Villegas Cuando se jugaban Ya 48 minutos De la etapa Complementaria Y el equipo De Martín Rolón Es el líder Del campeonato Clausura En la primera vez Metropolitana Imagino que ustedes De los que están Prendidos del otro lado A la radio O a través De alguna de las plataformas Por las que ofrecemos Habitualmente Talleres, locura y pasión Compartirán la misma alegría Esa misma satisfacción Que tenemos nosotros A esta altura Del domingo A minutos De haberse consumado El triunfo Nada más De un equipo Que lidera el campeonato Con puntaje ideal Y más allá De la efervescencia Y por supuesto Aquel análisis Que indudablemente Viene de la mano Del exitismo De los resultados Hoy Cuando Hagamos el balance De lo que fue Esta presentación De talleres Seguramente Vamos a concluir En que el equipo Fue superior Largamente En la primera parte Que debió Haber marcado Un gol En ese primer capítulo Que está claro Que en el fútbol No se vive De los merecimientos Sino de aquello Que se concreta Y en un segundo tiempo Que fue Un tanto más cerrado Más parejo Con un colegiales Que propuso Su Medida de juego En lo que es La proporción De lo que está mostrando A esta altura El elenco tricolor Que ya no lo tiene Como técnico A Leonardo Lemos Que según Nos indicaban En la zona de cabinas Minutos después del partido Ya es el ex entrenador Del conjunto De Munro Pero lo cierto Es que en ese segmento Del partido Del segundo tiempo Donde la cosa Era más complicada Para Talleres Y cerrada Sebastián Bresba Condicionaba Con algunas decisiones Como suele hacerlo Habitualmente Con un mal arbitraje Y estaba todo Mucho más reñido Para el equipo Martín Rolón Que de hecho Se había ido expulsado En el banco De suplentes de Talleres Allá cuando teníamos 40 del segundo tiempo En una última pelota Con alma El corazón Con eso que yo entiendo Que al hincha de Talleres Lo debe Seguramente Poner más orgulloso Que llega a la punta Del campeonato Entregando hasta el final Como lo hizo Para sacar una pelota En la que Colegiales buscaba Defenderse Y tratar de pasar El sofocón Y fue Allí con Benítez Con Franco Sicarelli Con el centro De Luciano Arcuri Y la definición Fantástica Del goleador De Talleres Del nuevo duquino Dautaro Villegas Para que El equipo Albirrojo Pueda finalmente Torcer las manos De Juan Pablo Noce E irse ganador De este escenario En el que Habitualmente Se juega una partida Especial Frente a colegiales Sobre todo Como hoy marcábamos En el inicio De la transmisión Después de lo que fue Aquel episodio Del 29 de mayo Del 2009 Que allá está Quedó hoy Y que tiñó Y que padecimos Durante muchos años En todo el seno Del club atlético Talleres Por el descenso De categoría Hoy Talleres Está claro Que con esto No va a alcanzar A Reemplazar Aquello que pasó Ni lo va A poder torcer Aquello que ocurrió En la historia Pero sí que se da Una linda satisfacción De ganarle Además A este colegiales Y de llegar a la punta Del campeonato Que es lo más importante No tengo la menor duda En este tramo Del campeonato Jugando de distinta manera Un equipo que Muestra otra cara Que ofrece Otra actitud También me animaría a decir Y de ese modo Ha ganado Los tres partidos En algunos con juego En otros con sacrificio En otros cuando ha faltado Un poco de juego Teniendo Vocación defensiva Y conciencia Fundamentalmente De lo que estaba haciendo Para no meterse demasiado Contra su propio arco Y salir del acecho Y así Ha logrado Estos tres triunfos De manera Seguida Del equipo Martín Pero lo que es el puntero Y que hoy celebra El corte del campeonato Esta desprolijidad De la que tantas veces Nos quejamos En la categoría De aquello que Reglamentariamente Se traba en algún punto En el fútbol De ascenso Y que se hace todo Más complicado Para los equipos De las divisiones menores Bueno Hoy a Talleres Lo favorece Que se haya hecho un corte En relación a La primera parte Que haya terminado Lo que se denominó Apertura Y que exista Un torneo clausura Del cual es líder Y mañana se va a ver Reflejado En los medios gráficos A Talleres En lo más alto De la tabla De esta clausura Lo voy a saludar Me voy a reencontrar En realidad Con Ariel Finamore En algún sector En este tramo Tan reñida Tan reñida Tan complicada Tan mezquina Y que obviamente Quede sacado De esa tercera fecha Que se cerró Con este partido Puntero Y te marca Un panorama De que Hay equipo Que no sea Por vencido Ni hasta el Último minuto Que a pesar De cualquier adversidad Que puede tener Sus bajones Sus limitaciones También Como las tuvo En el segundo tiempo Pero que en el primero Arrolló Abasalló Se mostró Un equipo sólido Compacto Corto Que generó Situaciones Y que por esas cuestiones Que tiene el fútbol Que dos más dos No es cuatro A la hora de los merecimientos No se pudo ir en ganancia En el segundo tiempo Cambió la historia Colegiales se adelantó Un poquito más Le dio Y le seguió Terreno Talleres En esta cuestión Pero en una cuestión De regular Las fuerzas De esas que tiene Hasta el final Y nunca de por muerto Tampoco un goleador Indudablemente Que antes Y en el principio Del segundo tiempo Había tenido Una situación Que la tapó Casi con la cara Con el esternón Con el cuello Juan Pablo Noce El hijo de Aquel arquero De gimnasia Grima La Plata El señor Leonardo Noce Que es una de las figuras Que tiene este equipo De colegiales Que ya no tiene más técnico Que pelea la permanencia Y yo decía En el prólogo De la transmisión A no confiarse De estos partidos Porque el colegiales Debe ser uno De los mejores planteles Que tiene la adicional Pero por lo que mostró Y en cancha Indudablemente Se refleja Se refleja Porque está último Ahora De talleres Ese coraje Cuando tiene que jugar Juega Cuando tiene que correr Corre Mete Está concentrado Y no le da por partida Hasta el último minuto Como fue aquella De Villegas Que le da la habilitación Luciano Arcuri Que entró en el segundo tiempo Tras una Guapeada Que participaron varios Enrique Campana Sicarelli Campana Que fue reemplazado Por Arcuri Precisamente Y tuvo un gran partido En la primera etapa Y el ingreso De lucha a Arcuri Que le dio esa frescura Para habilitarlo De Autaro Villegas Que terminó definiendo Como lo que es El goleador De talleres En el campeonato Celebro 9 de 9 3 de 3 Con victorias Celebro también Que el equipo Cuando a veces Uno piensa Que de visitante Se especula Talleres Ha conseguido Los mejores resultados 6 victorias De 10 Y celebro Que en la general También Ya queda hasta 4 Solamente Nada más Ni nada menos A 4 puntos De quien es el líder De la general Pero que ya tiene Pasaje de ida Mirando los números Como San Miguel Que ya Ganó el derecho De jugar en una final Por el único ascenso Que va a otorgar Y después el repechaje Será para el ganador Del reducido Por haber ganado De la apertura Talleres Está bien parado Bien plantado Plantea bien los partidos Y ve un equipo Unido dentro Y fuera de la cancha También Que eso es algo importante Y que nunca Se da por vencido Ni baja los brazos Por lo menos Para hacer un prólogo De una síntesis De lo que vimos hoy Hace Apenas una hora Nada más En lo que fue La gran victoria Contra colegiales Que lo deposita Como puntero Le voy a pedir Le voy a pedir a Javier Iglesias Nuestro operador técnico Que por privado Nos avise Como estamos saliendo Lo voy a saludar En algún rincón De la ciudad autónoma De Buenos Aires A Obaldo Cardoso Que hoy va a tener La posibilidad De repasar De ayudarnos Por supuesto Con el apoyo De la tecnología De lo que fueron Algunas impresiones Del partido Algunas jugadas De lo que ha dejado Entre los momentos Más importantes Esta victoria De Talleres De hace minutos Nada más Cuando el equipo De Rolón Se impuso un a cero Con el gol De Lautaro Villegas Obaldo Buenas noches ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás Ariel? Realmente Una noche Se podría hacer Se puede decir Satelital Porque estamos todos Medios en el aire Por las condiciones En que terminó El partido Y también Por la ubicación Que los encuentra Hoy Por la noche En algún punto De la capital Y Gran Buenos Aires Realmente Contentos Creo que Si terminaba En empate Creo que Rescatábamos La actitud Del equipo Que hasta el último minuto Porque El gol de Talleres No es producto De una jugada Es un producto De varias jugadas Donde hasta Aparecieron Las nuevas Incorporaciones Como KO Que Previa a la jugada Del gol Tiene una Oportunidad Que se le va Un poquito Larga Pero Realmente Fue Fue como Que Talleres Se dio cuenta Que podía Creyó Hasta el último Minuto Hasta el último Segundo Y bueno Y la Y del pase Tipo Tipo navaja De arcuro Y después Como vos Bien decías Esa pelea Por rescatar La última Y tratar De ir En el caso De Enrique Y todos los muchachos Que se tiraban De cabeza Para rescatar De esa pelota El pase De arcuro Encortada Y la definición Ante un Noce Que había sido Y que fue Durante Buena parte Del partido La figura Que no le permitió A Talleres Ponerse Ponerse En ventaja Y salvo Podemos hablar En el caso Del arquero De Talleres De Tello En los minutos 38 y 39 Cuando tuvo Dos oportunidades Seguidas Pero El arquero De Talleres Las que tuvo Que resolver Las resolvió Con solvencia Para Tranquilizarlos A ustedes Está saliendo Todo Realmente Perfecto Están Saliendo Con Como se decía Antiguamente Con sensación De presencia Para que se queden Tranquilos Está todo Saliendo Más que bien Muy bien Lo va a repasar Ariel Finamore La vía de contacto Porque han llegado Algunos mensajes Y ya nos metemos A repasar Un poco Lo que ha dejado El partido En cuanto al trámite También Aquello que Desglosa habitualmente Jualdo Cardoso Para cada noche De domingo La vía de contacto Finamore 11 54 62 15 50 11 54 62 15 50 Explotado De mensajes Para el Trascurso Del programa Palabra De Martín Rolón Palabra De una Cábala De nuestro Programa Agustín Campana Que es una De las Grandes Figuras Como títulos Y anticipos De la noche Muy bien Entonces Ya daremos Lectura En un ratito A los Mensajes Está Pautado Que Permanezcamos En el Aire Hasta Las 21 Y 20 Nos hemos Retrasado Unos minutos En el Comienzo Del programa Por razones Obvias Le entregamos También A los Amigos De Globo De Primera 20 minutos Después Mientras Culminaba El partido En el Libertarios Unidos Y por eso Nobleza Obliga Ellos Completaron Sus 60 Minutos De Radio Y nosotros Nos pegamos A continuación Además Nos dio Tiempo Logísticamente Para Reacomodarnos En algún Lugar Y poder Compartir Este tramo De la noche Juntos Bueno A ver Osvaldo En el Primer Tiempo Yo En el Recuento Del Entretiempo Señalaba Que Ayer Estuvo Media Docena De Situaciones No sé Si Fueron Todas De Tanto Vértigo De Tanta Nitidez A la Hora De Llegar Al Arco De No Sé Pero Me Da La Impresión De Que Fueron Llegadas Que Faltó Poquito Como Para Que Alguna Se Convierta En Gol Pero Claro De Eso No Se Vive No Alcanza Solamente Con Llegar Sino Que Hay Que Concretar Ahora Daba Una Sensación Tallere Desde Lo Táctico Y Desde El Desarrollo En El Trámite Del De Estar Muy Por Encima En El Primer Tiempo De Lo Que El Rival Hizo A Lo Largo De 45 Minutos ¿Hay Coincidencia En Este Sentido Conmigo? Por supuesto Nacho Pero También Tenemos Que Analizar Un Poco Lo Que Pasa Por La Cabeza De Un Equipo Y Del Otro Tenemos El Mismo Escenario Es decir La Cancha La Cancha De Colegiales Con Un Plantel De Colegiales Que Por Supuesto Que Es Muy Bueno Y En Esta Yo No Le He 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 Que Se veía Que Parecía Perfecta Muy Verde Pero Por Debajo Realmente La Pelota Picaba Para Cualquier Lado Cualquier Intención De Tocar La Pelota Corta Se Hacía Muy Difícil Y Eso Le Va A Pasar Al Técnico Que De 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 Colegiales Como Al Técnico Que Venga Si Vos No Ayudas A Los Jugadores De Buen Pie Con Un Buen Estado De Campo Se Te Banal De Villegas Que Hacía Una Maniobra De Distracción Y Él Gana En Velocidad Y Prácticamente Llega Al Mano A Mano Con 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 Se Se Le Fue Por Muy Poquito Pero Justamente Porque La Pelota Picaba Y El Siguiente Pique No Iba A ser Para Nada Igual Al Anterior Realmente Una Cancha Que Fue Muy Complicada Y Justamente Los Jugadores De Buen Pie No No Se Podían Hacer Bien Del Balón El Que Entendió Eso Y Si Se Fijan En Los Resúmenes Del Partido O En El Partido Mismo Fue Fernando Enrique Fernando Enrique No Dejaba Que La Pelota Se Arrastra Por El Césped Le Pegaba Cinco Centímetros Por Arriba Y Entonces Ganaba La Posibilidad De Que La Pelota Picara Mal Y Y El Pase No Se No Se Concretara Y Así Fue Como Talleres Robaba Rápido Atacaba Es verdad Le faltaba Como Generalmente Podemos Decir Cinco Para El Peso Le Faltaba La Puntada Final Pero De Todas Maneras La Cantidad De Ocasiones Que Genera Talleres Por Partido O Por Tiempo Son Muy Importantes Y Eso Tenemos Que Compararlo Con Otras Épocas Para Afrontar Lo Que Viene Porque Lo Más Importante No Va Ser El Próximo Partido Sino Que Va A Ser El Próximo Entrenamiento Saber Lo Que Lo Bueno Que Se Hizo Corregir Las Fallas Que Hubo Y Tomar Conciencia De Que Como En Este Partido En El Último Minuto También Se Puede Ganar Y Los Tres En El Registro Ovaldo De Lo Que Más O Menos Apuntábamos Del Primer Tiempo Yo Por Eso Decía Si No Exageraba Con La Media Docena De Situaciones De Cara Al Arco De Noce Porque Encuentro Que El Colegial Ha Llegado De Forma Destacada A Una Sola Un Tiro De Esquina Por Los Trece Minutos Donde Sale Tello Con El Arquero Y Después Lo Veíamos A Campana En Un Primer Tiempo Destacadísimo De Uno De Los Refuerzos Como Así También De Ciro Campuzano Que Entendieron Que Eran Conductores Del Juego Para Talleres En Algún Momento Por Los Costados Por Las Bandas Exactamente Y Además Hay Otra Cosa Si Nos Nos Ponemos A A Pensar Y A Recordar Que Cuando Hubo Este Pequeño Parate Y Hubo Que Salir Al Mercado Buscar Jugadores Todos Nos Preguntábamos Que Podía Que Talleres Que Podía Conseguir En Tan Corto Lapso De Tiempo Y Con Que Jugadores Que Pudiera Aprovechar Porque No No Había Mucho En El Mercado Sin Embargo Los Dos Que Han Entrado Inclusive Cao Con Los Pocos Minutos Que Estuvo Dieron Cuenta Y Mostraron Una Una Buena Una Buena Armonía Con El Resto De Los De Los Compañeros Y También Entendieron Cuál Es La Función Fijate Que Siendo Ellos Importantes Sumándose Enrique Sumándose Todos Los Muchachos Del Medio Campo Cómo Hicieron Jugar Mejor A Villegas Villegas Ha Dado Un Salto De Calidad Siendo El mismo Villegas Pero Sabiendo Sus Compañeros Se Han Dado Cuenta Cuáles Son Las Virtudes De Un Tipo Que Va Llevando La Pelota Va Peleando Y Va Buscando El Hueco Hoy En Día Se La Dieron Lo Busca Palmieri Lo Busca Benítez Y Bueno Hemos Dado Un Salto De Calidad No Solamente En Conjunto En Si Sino También En Generar Situaciones De Gol Que Nos Permitan Generar Tantas Que En Alguna Alguna Tiene Que Entrar Aunque En El Arco Este No Sé Que Hoy Fue La Figura Destacada Del Rival Osvaldo ¿Cómo Te va? Buenas noches Otra De las Cuestiones También Con las Que Se Topó Italleres Tuvo Una Baja Sensible Que La De Nicolás Malvacio Que Son Imponderables Que Te Pueden Pasar Las Suspensiones Y demás Pero Afrontó También Un Cambio De Esquema Del Rival Y Las Dimensiones De La Cancha Del Rival Y Lo Aplicó Muy Bien En Cuanto A Eso Que Vos Bien Decías Para Abastecer a Villegas Que No Es Que Está Solo Para Pelearse Con Todos Sino Que Está Para Buscar La Descarga Para Lucharla Para Pelearlas Todas Hacer Jugar También Al Resto Y Recuerdo Uno En El Primer Tiempo Ya Que Lo Primer Tiempo Que La Estapa Checándole Muy Bien En Una Juan Pablo Noce Exactamente A Los Trece Minutos Que Fue Se La Llevó Guapeando Y Termina Salvando Salvando Noce Por Eso Te Digo Taller En Estos Momentos Tiene Alternativas De De Ataque Y Y Además Un Goleador Que Está Agrandado Que Está Pasando Por Un Buen Momento Y Que Si La Pelota Le Llega Como Yo Suelo Decir A La Zona De Facturación De Un Nueve No Te Perdona Le Puede Haber Sacado Una Noce Pero La Segunda No Se La Pudo Sacar Aparte Otra Cosa Antes Del Amanecer O Por Lo Menos Antes Del Primer Cuarto De Hora No Recuerdo Los Minutos Exactos En Una Que Se Confía El Número Trece Que Entró El Segundo Tiempo Villegas Que Queda Mano A Mano Con Juan Pablo Noce Estaba Ahí También A Los Cuatro Minutos Que Fue En Una De Las Pocas Que Había Generado Ahí Talleres Y En La Última La Frialidad Con La Que Define Aparte Porque Claro Uno Pensaba Y no Quiere Ser Man Pensado Tampoco Pero Veía A Veía El Condicionamiento De Sebastián Andresva Que Cobra Algunas Divididas Que Empezaba A Molestar De Más No Sea Cosa Que Levante La Banderita En Línea Yo Te Digo Que Lo Miraba De Reojo Y Cuando Quiera De Cara Al Línea Cuando Ville Define Con Una Fría Atlante Juan Pablo Noce Excel Aparte Oswaldo No Por supuesto Porque Además La Primera Digamos La Que Todos Vamos A Recordar Que Le Pegó En La Boca Del Estómago Al Arquero En La Boca Del Estómago Le Termina Pegando Entonces Desde La Posición En Diagonal Casi Oblico A La Maniobra Veíamos Que Quedó Tendido Después En El Piso En La Maniobra Posterior Porque Se Quedó Sin Aire Durante El Pelotazo Lo Dejó Sin Aire Y También Tenía Que Esperar Un Poquito Para Que Reaccionara Un Poco La Defensa Después De 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 Y en la Otra Ya Directamente No Fue El Pelotazo Al Cuerpo Sino Que Con 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 Mucha Justez La Ponen El Primer Palo Y Este Sale Muy Bien No Sé Que Evidentemente Tiene Los Los Genes De Familias Como Arquero Muy Buen Arquero Uno De 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 Mejores De La Divisional Pero Bueno El Muchacho Este Realmente Define Define Muy Bien La Pone Contra Un Palo También Este Esperamos Un Rato A ver Que Era Lo Que Definía Porque Realmente En Los Últimos Dos Partidos A pesar De Llevarnos Los Tres Puntos En Cada Uno De Ellos Hemos Tenido Que Luchar Con Árbitros Muy Malos Muy Malos Por Ejemplo El La Amarilla Que Hoy Le Sacaron En El Este A A Campana En El Primer Tiempo Cuando Lo Repitieron En La Televisión Se Vio Claramente Que No Había Sido Lo Mismo Que Ocurrió Con La Amarilla Que Recibió El Negro Enriquez En El Partido Contra Argentino De Quilmes Donde Se Tiró Y Bueno El Negro Se Fue De Boca Porque Ya Estaba Cansado Y En Este Caso También Ocurre Lo Mismo Las Amarillas No Son Por La Falta Que La Cobra Porque Supuestamente La Ve El Referí Sino Por La Protesta Porque Es Tan Alevoso Que Bueno Es Como Yo Le Pueden Los Partidos O Como Quieren Más Que Ná Cuando Recién Arrancan En Esta Historia Que En Definitiva Lo Que Está Pasando Con Muchos Hábitos No Es El Caso De Breva Que Tiene Un largo Recorrido Y Un historial Complicado En Relación A A los Resultados Que Ha conseguido Talleres Bajo Su Conducción En Un segundo Tiempo Como Para Concluir En este Bloque Ya Vamos A Ir Después De Algunos Mensajes Marchando A La Pausa No Había Sido Favorable Para Talleres En Cuanto A Situaciones En Segundo Tiempo Yo Por Lo Que Insisto Con Esto Nos Apoyamos De Lo Que Vamos Registrando De La Etapa Complementaria El Último Tramo Sobre Todo De Los Treinta En Adelante Había Llegado Colegiales Con Fuerza Los Cambios Contrario Jugaba Un Tanto Más Cerca De Tello Finamore Tiene El Mismo Registro En Relación A Esto Que Empezaba A Intentar Llenarlo De Centros A Talleres Con Poca Claridad De Los Últimos Colegiales Que Vimos Evidentemente Es El Más Flojo Pero Ya Tenía Otra Presencia En Campo Contrario En Relación A Lo Que Ha sido Buena Parte Del En Una En Bajar Un Poco Hicimos Todo El Desgaste En Primer Tiempo Tenés Dos Caminos O Te quedás Sin Nafta O Directamente Apostás A La Contra Hay Algo Que Pasó También En Colegiales Que adelantó Un poco Sus Líneas Adelantándole Al Lamberti Como eje Para La Salida Permanente Y Tratar Asistir Con Todo Ese Oficio Y Experiencia Que Tiene Y 39 Años Acuesta Y Atacar Por Los Jostados Fijate Que Se iba Mucho Machado Al Ataque Se iba Mucho Nadal También Al Ataque Agrupaba Gente Ofensiva No Gravitó Federico Martínez No Gravitó Aranda Pero El resto Por Ahí Si Con Álvarez Morinigo Con Borrego Yo Recuerdo Una De Colegiales Que Le Tapan Una Jugada Sucia Pero El Lateral Derecho Que Aparece Casi Dentro Del Área Que La Tapa Tello Antes Mucho Antes De Que Vienera Hasta El Gol De Talleres Inclusive Que Fue Una Pelota Impresionante Que Tapa Tello Contra La Base Del Palo Derecho Que Se la Saca El Número Cuatro Machado Que Tenía Estilo De Red Dentro De Las Pocas Que Tu Colegiales Que Lo Quiso Arrincolar Indudablemente Y Talleres Que Parecía Que Se Conformaba No Con El Punto Pero Decir Bueno Déjenlos Venir Nosotros En Alguna Contra Vamos A Poder Acertar Y Fue Que Lo Hizo Así Arcuri Habilitando La Villegas Que Definió De Una Manera Extraordinaria El Goleador Neuquino Bien Voy Con Algunos Mensajes En Que Número Dele 11 54 62 15 50 Tengame Paciencia Porque Tengo Varios Con La Vía De Contacto El 11 54 62 15 50 Que Está Explotando En Esta Noche Del Domingo Que Va Cayendo Desde 25 De Junio En La República Argentina La Gente Que Nos Sigue Y Se Prenden Dice Vamos Tallarín Que Lindo Este Ni bien Estaba Finalizando El Partido Hablen Con Campana Al Celular Por favor Las Cábalas No Se Rompen Dice Carlos De Balvanera Que Felicidad Que Lindo Que Jugó Gómez Ojalá Que No Sea Nada La Lesión Saludos A Toda La Gente Del Albirrojo Nos Pone Ese Mensaje Guillermo Castro Dice Vamos Talleres Querido Triunfazo No Se Jugó Bien Pero Se Ve Que El Equipo Va Creciendo Vamos Así Tranqui Y Se Puede Dar El Ascenso Bien Villegas Las Corre Dice Hola Buenas Noches Que Alegría Nos Vieron Los Muchachos No Entiendo Por qué Nos Quedamos Tanto En El Segundo Tiempo Pero Ganamos Y eso Es Lo Que Cuenta Nuevamente Elijo A Villegas Como Figura De La Cancha Ese Muchacho En Cualquier Momento Se Nos Va Para Arriba Pero Mientras Tanto Lo Tenemos Nosotros Campana Me Sorprende Para Bien Partido A Partido Le Falta Tomar Confianza Y Seguir La Jugada Hasta El Final Buen Comienzo Abrazo Y A Empezar La Semana Con Una Sonrisa Cuanto Hacía Que No Arrancábamos Así Un Abrazo José Luis De San Cristóbal Y Se Me Olvidé De Mencionar A Tello Cuando Lo Necesita Está Ahí Pasaba El Mensaje Del oyente Entonces Voy Con Uno Más En Este Segmento Que Dice Buenas Noches Muchachos Muy Buenas Tras Vamos Talleres Nos Mandaban Desde Un Teléfono Terminado En 55 65 Bueno Tenemos Testimonio Finamore Si Le Parece Antes De Meternos Del Corte Vamos Con Uno De Ellos A Quien Podemos Escuchar Bueno La Gente Lo Pide A Campana Lo Vamos A Tener Caba La Oficina De Este Programa Testimonio Cortito De Agustín Campana En Primer Lugar Lo Va Poniendo Ahí En Punta Es El De Los Testimonios Y Lo Tenemos También A Martín Rolón Para Escucharlo Al técnico Haciendo Un análisis Un poquito Más Pormenorizado Y Con Muchos Más Minutos Para Encontrarle La Explicación A este Triunfo También Y Hasta La Expulsión Que Ha Sufrido El técnico De Talleres Pero Haciendo Un análisis Del Partido Pero Lo Escuchamos A Una De Las Figuras Detrás De Villegas Es El goleador Que es Agustín Campana Que Se ha Transformado Casi En Una Cábala Por Lo Menos Para Nosotros Porque Cada Que Le Toca Salir Al Ayer Gana Lo Aprovechamos Vamos De Si La Verdad Que Levantamos Un partido Bárbaro Creo Que Merecimos A Nada Porque Lo Que Se Planificó En La Semana Se Hizo Ver En El Partido Leve Muy Bien Eso Y Bueno Gracias A Dios La Última Pudimos Llevarnos Nuestros Puntos Desgaste Total En El Primer Tiempo Donde Le Falto Convertir Concretar Por Ahí En El Segundo Como Que Se Quedaron Un Poco O El Rival Fue Que Que Se Vino O Estratégicamente Dijeron Vamos A Apostar A La Contra Si Si El Primer Tiempo Lo Que Se Planificó Era Cerrar Ese Pasio Y Atacarlo Con Transiciones Creo Que Tuvimos Después El Rival Juega Creo Que La Tres Victorias Al Hilo Seis Victorias De Diez En Condición De Visitante Da Para Ilusionarse Si Nuestro Objetivo Es ir Partido Para Partido Paso A Paso Creemos Que Estamos Bien Somos Un equipo Muy Fuerte Bueno El Cancha Ahí Estaba La Palabra De Agustín Campana Entonces Uno De Los Destacados En La Tarde Noche Del Domingo En La Victoria De Talleres 1 A 0 En Munro Estamos Por El aire Estación 1550 Nos Toma Bárbaro Del Sur Del Conurbano Buenos Aires En Cualquier Punto En La Ciudad Autónoma De Buenos Aires También Entra Bárbara La Radio Por Aire Nos Conta Que ingresa En La Zona Oeste Y En La Zona Norte Del Gran Buenos Aires Aquí Estamos Con La Radio En Vivo Con La Sintonía En 1550 En Su Equipo Digital O Analógico Nos Puede Tomar Como Marcamos En AM 1550 Si no Las Lo Mismo Que En Tunein Estación 1550 Toma La Programación Completa De La Radio En Esa Aplicación Óptima Para Escuchar La Transmisión Completa De La Radio Estación Deportiva También Claro El www.estaciondeportiva.es en vivo .com.ar También Transmitiendo Siempre De lo que Hace Frecuencia Albirroja Y Taller Locura y Pasión Caster .fm Otra Opción Más Para Tomar El Aire Estación 1550 Y A La Comunidad Albirroja Que Está En Las Redes Sociales En Facebook Precisamente Donde El Programa Va En Vivo Por El Sitio De Facebook De La Radio Y Lo Retransmitimos Por El De Frecuencia Albirroja Estará Viendo En Este Momento El Símbolo El Logo De La Radio Allí En Los Centrales Del Barrio Nueva Pompeya Donde No Estamos Físicamente Nosotros Fe Ha Llegado A Este Lugar De La Mano De Daniel Curti Haciendo Lo Que Nos Gusta En Vivo Con Nuestro Estilo En El Lugar De Los Hechos Y Donde Queda Alguno Relacionado Con Talleres Ahí Estamos Con El Equipo De Frecuencia El Virroja Y Talleres Locura y Pasión Es Tiempo De La Pausa Quédese Porque Hay Más En La Noche Del Pasión Varón Inmobiliaria Alquileres Tazaciones Ventas Propiedades Hay Muchas Nosotros Te ayudamos A elegir La Indicada Con El Respaldo De Varón S.A. Don Tino Materiales Para La Construcción De Alfredo Parrilla E Hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267 0542 Viviendas Tecno House Casa Inteligente Viviendas Tecno House Hace Realidad El Sueño De Tu Casa Propia Viviendas Sólidas Y Con Ladrillos Financiación Propia Y En Pesos Construimos En Todo El País Entrega Inmediata 0800 555 8558 Empezá a Disfrutar De Tu Casa Ya Casa Casa Pepe Medina Casa Servicio Fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242 0520 Agustín Agustín Valladares 2023 Para que el peronismo vuelva a ser gobierno en el distrito Lanús da para más South Cross Logistics Transporte Internacional Consolidación de cargas Gestión aduanera Tu carga es única South Cross Logistics Your Business Running Centenario Roticería Restaurante Pizzas Empanadas Pastas Caseras Minutas Parrilla Al Carbón Pollo Les Piedo De lunes a sábado Mediodía y noche Garay 178 Escalada Reservas Y Delivery 42880729 1161 1136 44 El predio del Club Atlético Talleres Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 Alquiler de canchas de tenis Escuelita Torneos Y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202 8603 1524 40 87 88 Imperio de la limpieza Lanús Lanús 1167 83001 Magallanes Magallanes 3102 Escalada 1165 22 0008 Maxi Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Narducci y Asociados, Defensas Penales, Excarcelaciones, Eximisión de Prisión, Particular Dabnificado, Denuncias y Querellas, Violencia de Género, Audiencias Indagatorias, Asistencia en Juicio Oral. Azara 1690, Banfield Oeste, Teléfono 154-172-8034, Vivero Rots Verde, Diseño y Ejecución de Paisaje, Interiores, Podas, Sistemas de Riego, Uriate 274, Banfield 4202-3739. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol GOOOOL 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 De tantas llenas, de tantas llenas, de tantas llenas Es la última Es la última el Leuchino El Leuchino Nunca lo desformuerto Nunca lo desformuerto Y llega Recapturó la pelota al negro jefe Fernando Enrique Descargó la pelota para Luciano Arcuri Que le puso un pase rica el migano, mochinesco de cara al vuelo del autor Villegas que con mucha frialdad ante la salida de Juan Pablo no sé qué en esta no tuvo nada que hacer en 48 de 49 definió de adentro mi alma para entresalir o para meterse en la punta en soledad, para comandar la cima del campeonato para ilusionarme, en un segundo tiempo que fue, más luchado y disfrutado, no merecía irse con las manos vacías talleres aunque conseguía el punto, pero consigue un triunfo terrible por actitud, por nunca dejarse avasajear y avapusear ahí contra los fallos del árbitro contra quien sea, en la última era por turismo, Lautaro Villegas el nombre y apellido del gol para que talleres se lleve a la punta entre salido, para que talleres le gana 1-0 a colegiales Lautaro Villegas el nombre y apellido del gol para que talleres se quede al cabo de la tercera fecha puntero segundo bloque de talleres locura y pasión cuatro minutos de la hora 21 nos extendemos en la franja horaria por lo menos más de lo habitual en esta noche de domingo en el aire de AM1550 kilohertz la vía de contacto porque hay más mensajes que fueron ingresando y vamos a dar lectura a algunos 11-54-62-15-50 mensajes que van llegando a ver, Eduardo Casinguino dice hola Nacho, este triunfo es para ustedes dice para los que colaboran trabajan, van a la cancha y sienten en el corazón al club atlético talleres el abrazo grande para Eduardo Diego Malet que nos hacía llegar su mensaje con un aviso parroquial el domingo 9 de julio a las 12.30 sobre la avenida Rosales frente a la iglesia Nuestra Señora de los Remedios se realizará un festival conmemorando el día de la independencia organizado por el colegio Castro Barros y la Asociación de Padres y Madres Unidos del colegio para recaudar fondos para realizar obras en el colegio que mejoren la estadía de los alumnos ya están haciendo la preventa con promociones de locro y reservas al 11-36-78-50-78 y el día del evento también se van a vender además de bebidas, comidas y estarán actuando los alumnos del colegio la invitación está extendida para toda la comunidad y claro que sí si el colegio Castro Barros la parroquia Nuestra Señora de los Remedios forman parte de la esencia de nuestra ciudad en un año donde Talleres está acompañando la celebración además de los 100 años de la ciudad de Remedios de Escalada a celebrarse entre el 3 y el 4 de agosto próximo así que para aquellos que fueron al Castro Barro o tienen alguna relación con el colegio con el Barro de Remedios de Escalada el Castro Barro de Remedios de Escalada que por allí puedan colaborar el 9 de julio está esa invitación abierta bueno, creo que tengo algún otro de Darío Kontorovic que nos dice buenas noches muy bien todo el equipo mostrando una actitud diferente al de la primera rueda cuánto tiempo hace que Talleres no gana tres partidos seguidos y hay que ir en el historial para atrás me cuesta, le digo la verdad de la pandemia a esta etapa encontrar tres triunfos de manera consecutiva si en la etapa de Fito de la Pica cuando debuta en aquel partido que desde un costado acompaña con San Miguel que gana Talleres en Los Polvorines si no me equivoco dos a uno le gana tres a uno a Comunicación hablamos de 2019 Talleres en Escalada ya en el debut formal de Fito de la Pica y después le gana uno a cero en Berillo a Villa San Carlos un domingo por la mañana tres partidos seguidos pero no en el marco de un arranque de campeonato es otra cuestión distinta en el inicio de un torneo seguramente tiene el mismo valor claro porque el corte está hecho reglamentariamente por AFA lo que importa fundamentalmente es la tabla general pero no se olvide que el ganador de clausura va a jugar la final con San Miguel y si me da elegir una posibilidad quiero esa porque es la que puede y la que va a definir en realidad el ascenso de manera directa bueno a ver Osvaldo Caruso para tener en cuenta algunas cuestiones con respecto a imágenes que dejó el partido las salidas de Agustín Campana y también de Leónel Gómez chequeaba recién con el cuerpo técnico y el cambio de Agustín Campana fue táctico creo que simuló algún dolor como para estirar el tiempo estamos en esa dirección en lo que se vio sí, sí es muy probable sí, sí y Leónel Gómez con una fatiga acalambrado aprovecharon para meter el cambio en un momento donde Talleres creo que no quería regalarse desde lo defensivo por eso después del remate al arco de Leónel Gómez se viene el cambio el lateral por la derecha deja el terreno y entra Sicarelli si no me equivoco en esa modificación esa es la esa es la modificación y pero antes yo quería hacer hacer notar dos cositas a los 17 ya se notaba la bronca de la gente de colegiales que a vida voz estaban muy desconformes con el equipo tal vez eso también impulsó a que se adelantaran unos metros para meter un poco más de presión y también tenemos que ver el cambio de de trabajo a lo habitual lo que generalmente vemos en Duré un marcador con proyección por el lateral derecho esta vez tuvo que trabajar más en la zona de cueva y a los 18 minutos tuvo una un cierre magistral tirándose al piso y sacando la pelota limpiamente Duré realmente cumplió en la en la labor que es diferente a la que habitualmente le solemos ver y bueno terminó este trabajando muy sólida la la defensa a pesar de que bueno de colegiales se veía obligado a tratar de cambiar un poco el curso de la historia por lo menos quedarse con los tres puntos de local cosa que finalmente no consiguió Villegas probablemente se vaya a llevar a elección de la gente del equipo de frecuencia de la vida roja está claro que lo ganó el diploma al pilar de la cancha pero me da la impresión que Duré está en ese podio es uno de los tres junto a Agustín Campana cuando rescatemos los mejores talleres lo de Duré hoy fue muy bueno defensivamente en el segundo tiempo cuando había que dar batalla como marcabas en esa jugada es muy gráfica la representación que cuenta Juan Carlos Garoso en el aire de talleres locura y pasión porque así lo jugó Fernando Duré en una posición que no es habitual jugó en este caso de primer central con un talleres que al pasar queda perdido pero lo marcamos durante la transmisión también jugó con cuatro en defensa como no había hecho en otra etapa de la era rolón ¿sabés que eso es tan importante que tengan confianza los jugadores que tienen que ir a ocupar otros lugares o que tienen que llegar desde el banco pero da la sensación de que hay una sensación en el aire como que el equipo está compacto aún cuando alguien tiene que dejar el campo de juego quien ingresa en estos momentos por el momento que está pasando talleres es uno más que no resiente el andamiaje del equipo me voy a meter con la palabra de Martín Rolón entonces cuando nos queda la recta final 10 minutos para el cierre del programa Martín Rolón antes de la caída del segundo bloque de talleres locura y pasión charlaba con Ariel Finamore y esto le decía al cabo del partido bueno con el técnico Martín Rolón en un partido de alta tensión porque hicieron un primer tiempo extraordinario no pudieron convertir en el segundo más pérdito del rival o se quedaron un poco regularon fuerzas o se arrinconó también un poco el árbitro con quien vos tuviste algún inconveniente como para resumir en general pero la fortuna al final en conseguir una victoria el 3 al libre y la punta en soledad ahora si la verdad que creo que como dijiste el primer tiempo salió un partido que era el que queríamos hacer pensábamos que si recuperamos la pelota rápido en mitad de cancha y salíamos en velocidad por las características de jugadores que teníamos nosotros y la de ellos podíamos generar situaciones de gol creo que las generamos no pudimos marcar la diferencia el segundo tiempo obviamente también empezó a pesar el desgaste un poco físico sabíamos que teníamos que hacer recambio por ahí el recambio que teníamos tenía otras características ellos también empujaron eran locales tenían la obligación estábamos agazapados para la contra pero no podíamos conectar por suerte en la última prácticamente nos llevamos el partido creo que si hago el análisis general fue justo creo que ellos tuvieron una sola y nosotros tuvimos varias en el primer tiempo sobre todo del árbitro nada la verdad también yo tengo que hacer el mea culpa porque lo vivo muy intenso y no se me tiene que ir la línea pero bueno a veces como nos jugamos tantas cosas cualquier error arbitral no digo que se adrede cualquier cosa que por ahí vemos distinta lo protestamos y bueno en eso también tengo que hacer el mea culpa yo porque no no me tengo que enroscar de esa manera ¿qué ventaja es tener a jugadores claves por ejemplo para aprovechar los momentos y vos como jugador lo fuiste el tema de los famosos momentos de tener un tipo como Villegas que por ahí en el primer tiempo que siempre en las luchas por ahí que en algún momento no le llega la pelota clara pero tenerlo y en la última que terminen ganando el partido y otra de las cosas de visitante ganaron 6 partidos de 10 aparte que es algo a veces poco inusual pero que se le está dando todo como que va todo de la mano si creo que bueno como decías de Lautaro es un jugador con una potencia física impresionante una voluntad que la verdad es que emociona porque va todas las pelotas siempre no da ninguna pelota pero perdida se pone el overall es el primer defensor del equipo por suerte le tocó creo que fue justo porque hizo un partido muy bueno desde el sacrificio quizás no tuvo tantas situaciones claras pero bueno la única que tuvo la manda adentro y estamos muy felices porque nos llevamos los tres puntos con respecto a la visitante y localía creo que es algo que hablamos internamente con el grupo y que sabemos que si damos vuelta la cara de local no creo que haya muchos equipos que hagan los partidos visitantes que hicimos nosotros y bueno tenemos que doblegar eso a la localía para poder sumar puntos de local hacernos fuertes ahí y tratar de sostener lo máximo posible esto que estamos haciendo visitantes que la verdad nos pone muy contentos la última te robo la ilusión no se la quita nadie va a la tercera fecha es partido a partido pero internamente la ilusión no se la quita nadie tampoco si no la verdad es que nosotros estamos pensando ya en el sábado no miramos mucho más allá creo que no no es no es bueno para nadie desviar la mirada nuestro objetivo ahora es el sábado de local con Villa San Carlos y tiene que ser partido a partido es muy largo esto falta mucho es muy parejo fíjate que hoy jugamos con con Cole que creo que tiene un plantel muy bueno si no me equivoco tiene uno de los planteles más caros de la categoría y sin embargo está peleando a los puestos de descenso y tampoco nos sobró tanto como para decir bueno no es que hicimos un partido donde fuimos ampliamente superiores creo que si lo hicimos en el primer tiempo pero en el segundo tiempo es en pareja tienen jugadores de jerarquía es una categoría muy dura muy pareja falta muchísimo el único objetivo ahora nuestro es el sábado gracias Martín no gracias a vos a disfrutar la semana Martín Rolón antiguo de Talleres coincido con este último tramo del análisis de Martín Rolón que a pesar de haber sido superior en el primer tiempo de Talleres después fue parejo el trámite en el complemento y creo que por eso se destaca la victoria de Talleres en partidos donde termina siendo parejo que resulte ganador el equipo de escalada no es menor y por supuesto que siga sumando que esa es la vía por la cual va a llegar a un objetivo de clasificación en principio o si se puede ir por más bienvenido será nos metemos en la pausa lo último que queda de Talleres Locura y Pasión ya para el cierre en el aire de Estación 1550 corta y regresamos Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Ahora usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45 un modo de viajar diferente cómodo ágil y por autopista servicio semirápido con aire acondicionado desde remedios de escalada a retiro Línea 45 un colectivo cada 7 minutos no lo olvide viaje con Micro Omnibus 45 Agustín Valladares 2023 para que el peronismo vuelva a ser gobierno en el distrito la NUS da para más Insumax librería escolar comercial y centro de copiado papelería fotocopias impresiones insumos de computación socios de talleres 25% de descuento Florencio Varela 2272 San Justo 15 68 49 20 05 A y T la mejor opción servicio técnico de heladeras y lavarropas atención en el día visitas sin cargo garantía por un año 4 382 8369 y 4 383 8283 SIP Gestión una solución diseñada para simplificar la gestión de pymes factura electrónica presupuesto control de stock cuentas corrientes bancos cajas reportes avenida Bayró 5129 primer piso villa de voto 653 68 58 48 sip gestión punto com puntuar virtual risk seguros patrimoniales y administración de riesgos productora asesora Alicia Suárez de Bocio contáctenos 11 54 21 11 47 11 54 21 90 10 comercial urbana seriedad en operaciones inmobiliarias avenida y pulito y goya en 6411 esquina rosales escalada 4 248 52 55 MG fútbol torneo mater de fútbol 8 en el predio del CAC los sábados y domingos barragán 4430 escalada inscripciones 15 34 10 10 23 ferretería madero sanitario pinturería bulones materiales eléctricos avenida rosales esquina 2 de mayo escalada 15 63 90 12 79 sabrina del conto diseñadora gráfica diseño de logos tarjetas diseño publicitario banners catálogos flyers y diseño de redes florencio varela 22 72 san justo 11 11 34 57 19 94 autoservicio talleres alimentos artículos de limpieza fiambrería marco avellaneda 1221 escalada uva roja especialistas en vinos de calidad regalería cristalería productos de campo marco avellaneda esquina pedoya escalada desde la esquina de carnicería los pibes beltrán 400 esquina cabur escalada 4288 30 52 y carlos gardel 301 esquina ministro brin lanuso oeste 4240 69 42 estás escuchando talleres locura y pasión último tramo de talleres locura y pasión gracias talleres por esta alegría dice el partido que había que ganar ahora sé que vamos a pelear José nos mandaba me van a quedar muchos mensajes Carlos Río que nos manda su mensaje jugar para arriba por la transmisión bueno estamos completando ya sobre la hora de cierre agradecerle a los integrantes de la subcomisión de fútbol femenino que nos han invitado el viernes al evento que organizaron para recaudar dinero estuvimos colaborando allí también para las chicas del fútbol femenino que tienen que viajar en lo que queda de la temporada que necesitan por supuesto hacerle frente al campeonato de la primera césar viendo que están clasificadas para los cuartos de final el equipo Juan Alonso jugará el próximo fin de semana los cuartos de final en condición de local en partido único match definitivo el que gana pasa el que pierde se quedan las puertas del torneo apertura por lo menos no pasa la semifinal y ahí está el equipo de Juan Carlos Alonso que va a enfrentar al deportivo La Ferrere en el centro de alto rendimiento Javier Pupi Zanetti así que estaremos el próximo fin de semana siguiendo de cerca lo que pase con el fútbol femenino de Talleres en la primera césar en esta etapa donde va a tratar de ganar de la apertura el equipo femenino agradecerle a Giovanni Franceschetti que ha estado trabajando en redes sociales habrá más material en un ratito para compartir hay mucho movimiento en el Instagram en el Facebook en Twitter la gente de Talleres ha dado respuesta después de la victoria Bueno, primero hola al pueblo de Tallarín gracias por escucharnos y si quiero decir algo quiero agradecer a Frecuencia Albirroja por darme la oportunidad de estar con ustedes y agradecerle a mis viejos que ellos siempre desde el primer momento han estado conmigo apoyándome y como siempre todos contentos por esta gran victoria de Talleres Ahí está ha hecho un trabajo destacadísimo Giovanni tomando el gol de Lautaro Villegas en vivo está ahí para poder verlo durante 24 horas desde Pasito en la línea de Cal Exacto y encima fue un gol que no me lo esperaba yo grabé así nomás y lo encontré ese gol Muy bien grabó grabó la imagen clave del gol de Lautaro Villegas para la victoria Finamore nos vamos Waldo Cardoso gracias por haber estado conectado del otro lado Nacho la última el martes los moicanos más 47 contra los indios de Moreno de visitante y la siguiente semana más 53 contra Morón y contra Lanús se vienen partidos importantes para los moicanos Estaremos atentos con el básquet de Talleres que todavía no tiene una definición en el grupo que va a integrar de la copa de aquellos que quedaron en el segundo pelotón en el torneo de Fodamba después de haber participado de la zona 1 y haber terminado entre aquel pelotón que no no clasificó a la instancia decisiva del torneo que organiza la Federación Metropolitana del básquet en este ámbito bueno nosotros nos estaremos reencontrando el sábado 10 mediante desde las 14.30 en el aire estación 1550 con frecuencia albirroja gracias a Daniel Kurti que nos hizo el aguante en vivo hemos estado desde algún lugar de la ciudad de Buenos Aires y al costado donde hemos atravesado transitado este tramo de la noche para poder compartirlo en vivo que tengan la mejor semana posible el triunfo de Talleres cambia la energía todo es positivo para el hincha de Talleres cuando el equipo gana y mucho más cuando mañana abra la página de algún diario y lo encuentre en el primero en la tabla de clausura fuerte abrazo de gol para todos nos reencontramos el sábado desde las 14.30 hasta aquí Talleres locura y pasión nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas gracias por acompañarnos a las 20 horas nos reencontramos los millones de